Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el atido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que es un dulce veneno Me atrapo con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto Me escapo entre la gente una tarde Bus, bus, busquenla Busquenla donde quiera que sea Busquenla Que mi vida se acaba y el atidoto es ella Busquenla 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 donde quiera que sea Busquenla Que mi vida se acaba y el atidoto es ella Busquenla Busquenla Esos labios Esos labios que ayer besaban Como el aire que respiro En mi vida me haces falta Como comprenderás Como comprenderás No soy nada sin ti Y me hace llorar Estar lejos de ti Amor, amor Necesito yo tu corazón Amor, amor Necesito tanto tu calor Amor, amor Necesito el roce de tu piel Amor, amor Necesito yo volverte a ver Me vas a recordar Sin medida Sabrás que mi amor No se olvida Podrás estar En otros brazos Pero en mi pensarás Paso a paso Porque yo voy a estar En tus sueños Y por siempre seré Yo tu dueño Amor, amor, amor Me vas a recordar Amor, amor, amor Toda la vida Amor, amor, amor ¿Con quién me olvidarás? Amor, amor, amor Si eres tan mía Hoy que te veo triste y sola te digo Hoy quiero hablarte Hoy quiero hablarte de amores cariño Y si al lado de ese hombre no has conocido La magia del amor Busca refugio en mí Quédate conmigo Quédate conmigo Ven a conocer La magia del amor Ven a suspirar Mi corazón te voy a dar Porque eres mi consuelo Porque tú eres mi sol Eres mi vida Tú Locos estamos los dos Por esta pasión Ven a conocer La magia del amor Ven a suspirar Mi corazón te voy a dar Porque eres mi consuelo Soy tu abrigo Yo Quédate conmigo Que te necesito Que te necesito Adiós, amor Adiós, amor Adiós Me dijiste la otra tarde Adiós, amor Adiós, amor Adiós Y no sé cómo olvidarte Si aún recuerdo yo tu boca Si aún recuerdo yo tu pelo Si recuerdo tus caricias Y tanto amor Y tanto amor que llevo dentro Y lloro Por tu adiós Me lastimas Sin este amor Y sufro Por tu adiós Y te llama Mi corazón Recordándote Recordándote Extrañándote Extrañándote Llegó a verte Y me mientes Ya no te creo Ya no te creo Y no puedo estar así Para que tantas mentiras Si te vi con él 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 Tú en su hombro Y toma dos de la mano No digas más mentiras Yo vi cómo él te besó Yo vi cómo él te besó Mentiras Mentiras Solo fueron mentiras Tus caricias Tus caricias Tus besos Y todo lo que era tu vida Mentiras Deliciosas mentiras Las que tú me decías Yo tonto que te las creía No te he dejado de amar Ni por un momento Mis labios preguntan por ti Ay qué tormento No quiero pensar que alguien te pueda tocar No quiero imaginar que te puedan amar Como te amo Y en mis noches Y en mis noches de desconsuelo Te busco y te llamo No te he dejado de amar Y no puedo olvidarte Y mi pobre corazón Que no se resigna A dejarte He intentado desatar Poco a poco estos lazos Pero es que mi corazón No entiende de razón Porque aún te amo Porque aún te amo Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Corazón Corazón Que no entiende razón Corazón Se enamoró Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy Entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Amor secreto Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto ¡Gracias!